Hay que señalar de manera muy categórica y de manera clara es que el cálculo de índice de precios del consumidor se realiza bajo una metodología internacionalmente aceptada y compatibilizada que permite medir los cambios de los precios de los productos y servicios más representativos dentro de una economía. Ya mejor dicho, se establece qué productos tienen variaciones positivas, qué productos tienen variaciones negativas dentro de un periodo de tiempo y en el promedio se saca un solo indicador que es el índice de precios del consumidor que refleja el promedio de estas variaciones en una economía. Esto lo realiza el Instituto Nacional de Estadísticas en Bolivia a cerca de 400 productos en todo el país. Vemos también cuáles han sido los principales productos que han tenido variación negativa durante el mes de abril en cuanto al índice de precios al consumidor. Y vemos también que los principales productos que explican estas variaciones negativas son productos alimenticios como la papa o la arveja o la canada. Entonces, de igual manera...